A las 15 se produjo la inundación. Cinco minutos. Ocurrió la inundación. Si leemos materialmente el texto bíblico vemos que, habría ocurrido un diluvio porque los hombres estaban pervertidos en la tierra, un hombre habría sido advertido y su familia habría construido un barco y cuando llegó el diluvio, las aguas estaban tan altas. Que cubrieron las montañas más altas de la tierra. A partir de esta historia, los antiguos decían que la presencia de fósiles y conchas en las cimas de las montañas podría explicarse por la inundación. En el siglo XX, por el contrario, cuando se descubrió la deriva continental y se comprendió que estos fósiles se debían a antiguos mares formados durante millones de años por continentes muy próximos entre sí, se demostró que la inundación era imposible porque no había suficiente agua en la tierra para cubrir los Alpes. ¿Qué dice entonces la Iglesia Católica al respecto? Afirma que se produjo la inundación. La Iglesia responde, la existencia física del diluvio o su inexistencia concierne a la ciencia, la ciencia de la investigación. Lo que concierne a la Iglesia es la doctrina de la salvación, presente en el diluvio, es decir, que sólo aquellos que subieron a las barcas de Dios tendrán derecho a la salvación y los hombres de todas las naciones, de ti salvemos a todos los pueblos, señor, hombre y bestia. ¿Significa esto que el diluvio sería sólo simbólico? No, ten cuidado, no tienes que ir tan lejos. Hay que mirar lo que dice la ciencia. Cuatro puntos de investigación indican que algo obviamente sucedió en Irak, donde se describe la inundación. Primero, a los 19 Th siglo, realizando excavaciones en las ciudades antiguas, que son antiguas ciudades en ruinas de esa época, haciendo trincheras muy profundas, nos dimos cuenta de que efectivamente existía una antigua civilización neolítica, por lo tanto ciudades, cubiertas por sedimentos, a menudo de origen marino. Y encima de ello se habían construido pueblos más recientes. Así que ha habido desastres muy antiguos en este país tan plano que es Irak. Segundo paso, leyendo en las bibliotecas de las ciudades desaparecidas, bibliotecas escritas en planchas de barro, quemadas por el fuego, descubrimos un texto del diluvio, que lo cuenta, pero de forma mucho más realista que la Biblia que parece magnificarlo y decir esto, vino un diluvio y la tierra se cubrió como un techo, como barro y no quedó vida en la tierra. Mientras que el hombre que había sido advertido por los dioses, este hombre terminó soltando una golondrina para ver si el agua había bajado en la tierra y ésta regresaba. Luego soltó un cuervo. De hecho, vemos que el texto babilónico es el modelo que se utilizó para escribir el texto bíblico. En tercer lugar, mirando un poco más allá, nos dimos cuenta de que sin duda se había producido un tsunami procedente del Golfo Pérsico y que había arrasado la región durante el Neolítico. Finalmente, quinto cartel, al pie del monte Ararat, encontramos piedras marinas. Algunos dijeron que incluso vimos la forma de un barco. Sucedió en 1945 con fotografías aéreas. Desde entonces se ha investigado mucho sobre esta forma de barco y parece que es solo, diría yo, un efecto óptico debido al relieve de la montaña. Entonces, en el estado actual de las investigaciones, algo sucedió en Mesopotamia, una inundación que destruyó parte de la civilización de la época y sin duda, porque los hombres quedaron traumatizados por ella. No sabían que la Tierra era tan grande. Desarrollaron enormemente este texto. Le dieron un valor global, llegando incluso a decir que había cubierto las montañas más altas. Entendemos el terror que les hizo escribir tal cosa, así como nosotros los europeos, atacados por los vikingos, no podíamos decir que eran el pueblo más salvaje que jamás había existido sobre la Tierra.